Quiero decirte que... Vamos a hacerlo salvaje Despacito, suavecito Quiere que la jungla se meta en su traje Quiero decírtelo Que le diga, que le susurre Que la veo venir, baby Con el demo que pague Quiero ser suyo, que sea mía Que la besa toda así, que agarre su equipaje Listo el anclaje, aquí no hay chantaje Vámonos de viaje, baby, vamos a... De aquí no vamos a salir Me quiero decirte que tú eres mi amor y... Así Bien rico Suavecito Despacito Como a ti te gusta Y proba su piel De sus besitos con sabor a miel Me pego y deslizo mi pecho en su ser Nos hicimos unos en aquel atardecer Como en las seis horas favoritas Que me hizo conocer Maneras distintas de poderla ver Entre lo escuro y claro como quiero conocer Esa piel bonita que me hace noticia Vamos a salir Vamos a salir Vamos a salir Vamos a salir Que este es mi persona favorita Y que es el amor de mi vida Vamos a salir Vamos a salir Rico Rico Es como a ti te gusta Y yo no quiero que esto se acabe Eso lo sé Ella lo sabe Ya son las seis Subo a la nave Estamos listos para hacerlo otra vez Y yo no quiero que esto se acabe Eso lo sé Ella lo sabe Ya son las seis Subo a la nave Estamos listos para hacerlo otra vez En lo salvaje Le rompo la blusa Se corre el maquillaje Me hace ojitos Pa' que por la zona baje Y le doy besitos Dibujo el paisaje Uh Y me coloco Pa' que todo encaje Dele tranquila Agarre el equipaje Sube hacia el avión Y vamos de viaje Suavecito Duro Duro Vamos a hacerlo Yeah Ha Hey Este es el Dutch Kane Doble R En Music Masters Como lo dije Estamos locos Dice Así que nos fuimos Directo A la cima Solo los veo Yeah Esto es diferente Otra cosa Pa' que lo sepan Pa' que se lo goce Dibujo 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 Dibujo